Felices 3. Aitana Derbez, la más consentida por sus papás en su cumpleaños a través de sus redes sociales, Alessandra Rosaldo y Eugenio Derbez dedicaron tierno mensajes a su princesita, quien llegó a darle un tierno giro a sus vidas. Los Derbez están de fiesta por la razón más tierna, el cumpleaños número 3 de Aitana. Encantados de celebrar la vida de su pequeña, Alessandra Rosaldo y Eugenio Derbez han comenzado con el ciber festejo de su hija. A través de sus cuentas de Instagram, los actores dedicaron tiernos mensajes a su bebé, quien sea convertida en la reina de la casa el primero en felicitarla fue su orgulloso papá, quien abrió su corazón y plasmó en un pequeño texto todo lo que significa la niña para él. Cuando creí que mi vida ya estaba completa, llegó Aitana a darme una nueva oportunidad de ser feliz y de ser un mejor ser humano. Feliz cumple, escribió el cineasta al lado de una foto de Aitana luciendo un bigote de cartón tal como describe en su mensaje Eugenio, Aitana le ha venido a dar un tierno giro a su vida. El hecho de que sus tres hijos mayores ya sean unos adultos hizo que el comediante perdiera la práctica a la hora de cuidar a un niño pequeño, pero eso no ha sido problema, pues con su hija ha aprendido a redescubrir el mundo a través de los ojos de ella por su parte, Alessandra Rosaldo no puede estar más feliz, pues según ha publicado en Instagram, Aitana la hizo conocer el amor incondicional. Luego de que ayer compartiera la foto más tierna de la dulce espera de su hija, hoy, la vocalista de Sentidos Opuestos publicó un vídeo en el que hizo un compilado de las fotos más entrañables junto a su hija. Feliz cumpleaños princesita hermosa. Que tu camino esté siempre lleno de luz y amor. Te amo con toda la fuerza de mi corazón y mi alma felicidades, escribió Alessandra Rosaldo. En el clip, la vocalista hizo un recorrido de estos tres años de vida de la niña. Aunque no dieron más detalles de cómo celebrarán el cumpleaños de la niña, sabemos que en ese festejo no faltarán las risas y las ocurrencias de Aitana, quien cada día demuestra que es una dervés y tiene el talento en las venas. Y no se olviden de suscribirse al canal darle like al vídeo para tu dosis diaria del mundo de la farandula cine y moda y más.